Para un apartamiento de reglamento, perdón, para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Carrió. Sí, señor Presidente. Yo voy a plantear una cuestión de privilegio en relación a la afectación del principio de la palabra que no me ha sucedido nunca en 22 años de ejercicio del mandato de diputada nacional. Yo no tengo un problema con no hablar en la Cámara. En la verdad, hace 22 años también tengo 40 minutos en un programa de televisión. Les guste o no les guste. Lo que digo es que me parece que cualquier diputado tiene derecho a expresarse. Si para decir 3 palabras no se puede hablar, esto es violencia. Yo no lo planteé nunca. Todas las formas de discriminación contra una persona y sobre todo mujer se me dijeron sin que yo jamás planteo una cuestión de privilegio. Nunca tuve un solo incidente con todos los presidentes de la Cámara del Pecota. Y usted lo sabe y es el reconocimiento de ellos. Es la primera vez en mi vida política, lo digo, incluido el kirchnerismo, en que hay una especie de ira inexplicable. Se los pido porque si esa violencia crece, un día se contagia y es con todos contra todos. La verdad no es de mi interés estarle hablando a un público cautivo. No es de mi interés. Ni es de mi conveniencia. Pero yo amo este Parlamento y me parece que tengo derecho a decir aunque sea dos palabras. Y quiero que lo trate la Comisión de Asuntos Constitucionales y quiero que lo trate la Comisión de Reglamento porque tenemos que cambiar el reglamento de esta Cámara. No puede ser que tratemos sin lucidez, mucha gente acá no tiene la edad de muchos jóvenes, que no puede tratar a las 4 y 5 de la mañana un proyecto. Simplemente porque no entendemos nada. Entonces hay que cambiar el reglamento para tratar el objetivo y después quedar hablando el que quiere porque nos tienen de público cautivo. No hay una sola televisión porque si no yo lo justifico. Nos tienen cautivos, cansados. Está, planteen las cuestiones en dos minutos y cambiemos este reglamento de esta Cámara porque el desprestigio es de toda la Cámara de Diputados. Nada más, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.